Regreso, Scaloni, encima el campo de juego está como complicado, se viene con la pelota de la fiera y acá la tira Messi, Messi, Riquelme, Messi, Messi la cambia bien para Juampi, vamos a ver ahora, se viene Sorin, se viene Sorin, se viene Sorin, la cambia para Maxi, Rodríguez, Rodríguez... ¡Gol! 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 ¡Gol!